Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de animación en 3D ya estuvimos viendo la clase pasada todo lo que eran las animaciones por medio de las curvas usamos el graph editor, aprendimos a hacer bookmarks, marcaciones en nuestra línea del tiempo estuvimos moviendo también lo que son los keyframes, animamos luces, animamos cámaras usamos también animación por emparentamiento y ya que sabemos las partes hechas a mano ahora les voy a enseñar otra forma de animación y esto es ya generando algo de física en el programa en Maya así que para eso voy a crear primeramente un ejercicio súper sencillo para explicarles cómo es que funciona esto y ya después nos vamos a ir con otro ejercicio un poquito más elaborado también aquí mismo en esta video clase y este es el que les va a tocar hacer bueno, entonces primeramente ahorita lo que voy a hacer es que voy a crear un pequeño plano así que me voy a mi polygon plane, aquí en mi shelf, en la esquina superior izquierda los tengo me voy a acercar a este mero, le voy a dar un clic y con la letra R lo voy a crecer ahí está bien ahora lo que sigue es que voy a hacer unas pequeñas modificaciones clic derecho, vertex, voy a agarrar todos estos vertex de la derecha los voy a subir un poco voy a hacer lo mismo con estos de acá ahí está y con estos últimos es que no tanto lo subí demasiado ahí está bien el otro si lo voy a hacer un poco más pronunciado entonces vamos a irlo levantando poco a poco una pequeña rampita ya tengo esta forma de mi superficie y ahora lo que sigue es que voy a crear otros elementos y déjenme le pongo silencio al celular ahí está ok generalmente nosotros a través de las clases hemos aprendido a generar polígonos primitivos estos con un solo clic en el shelf o yéndonos a la parte de crear primitivos y aquí le damos un clic normalmente y por ejemplo si yo quería un cubo me lo aparecía automáticamente centrado aquí en el grid sin embargo esta vez yo quiero que sea que aparezca justo por encima del grid y es más yo lo quiero dibujar para eso nosotros vamos a crear una nueva opción que se llama interactive creation entonces nos vamos aquí polígon primitivos aquí está interactive creation y le vamos a dar un clic ahora de esta manera si yo le pico aquí en mi cubo no me lo va a dar automáticamente me dice que ahora voy a dibujar base por altura y la altura entonces primero voy a dibujar la base voy a hacer aquí un clic y sin soltar el clic voy a dibujar una vez que lo tengo aquí listo lo voy a levantar ahí está bien ven entonces ya tengo aquí mi ¿qué más? está lo veo un poquito más delgadito ahí está bien esta es otra forma de crear igual por ejemplo es lo mismo para nuestros conos y todo se van haciendo las bases y ustedes ya van determinando la altura de los diferentes elementos pero bueno nomás lo vamos a ocupar necesitar esta vez para hacer esta forma de ahí ahorita yo lo voy a quitar de nuevo si lo quieren volver a utilizar nomás lo activan ahora le voy a hacer modify center pivot control D para duplicar y con letra W voy a agarrar otros más ahí está ahora que sigue voy a crear una esfera vamos a hacerla más grande ahí está bien y la voy a poner aquí aquí ¿qué idea tengo? voy a crear física, gravedad y colisionadores para que la esfera caiga en la superficie ruede a través de esta pequeña rampa que hice golpea estos elementos y pues los vayan a los derribe entonces primeramente voy a seleccionar la superficie que acabo de crear y me voy aquí en modeling me voy a cambiar entonces nos vamos a ir a effects cambiaron aquí mis opciones y voy a buscar la que se llama fields slash solvers y aquí voy a buscar una opción que se llama crear cuerpo rígido pasivo create passive rigid body le voy a dar un click y ahorita si yo aquí le doy click digo le doy play y no pasa nada bueno ahora voy a seleccionar estos como mini cuadrados o si son cuadrados vamos a hacer los dominó ahí está a los dominó y voy a seleccionar mi esfera y ahora si me voy en vamos a ver de nuevo pero ahora en vez de pasivo va a ser activo click si le damos play no va a pasar nada todavía porque si bien ya ya esto está ya ya tiene las propiedades de un cuerpo rígido activo y pasivo se va a mover este no todavía no tenemos la gravedad entonces vamos a crear la gravedad nos vamos de nuevo fields slash solvers y aquí tenemos varios efectos nosotros vamos a utilizar gravedad entonces vamos a seleccionar los objetos que queremos le vamos a aplicar gravedad nos va a aparecer un iconito normalmente ahí está ese iconito que ven ahí chiquito la gravedad entonces déjenme vuelvo a activar aquí ¿qué pasa? voy a crear aquí un play ¿sí ven? ok aquí lo que pasó es que mi esferita cae pero no se mueve por esta forma lo voy a mover un poquito más a la rampa ahora sí play y ahí va solito los golpea y como también son rígidos ok ¿qué pasó ahí? me faltaron frames voy a ponerlo en 600 hasta la levantó y ahí se queda nomás se va a regresar un poco va a chocar y ahí quedó entonces si se fijan de esta forma podemos hacer simulación de diferentes elementos por ejemplo vamos a regresar la esfera la voy a hacer más grande vamos a ver qué pasa aquí esta se va a caer para toda la eternidad porque no hay nada con qué vaya a chocar se va a desaparecer eventualmente entonces como les digo aquí pues básicamente se va a ir comportando de acuerdo al tamaño de los volúmenes que le acaban de crear pues los pasivos y los activos y ven como queda alcanzó a no caerse entonces esta va a ser la forma básica en la que nosotros lo podemos hacer ok si notaron un salto es que tuve que cortar el video porque empezaron a pasar de esos carros vendedores y se escuchaban bien fuerte y bueno creo que ya se fue el carro espero que no regrese otro y me robe el tiempo de transmisión ok ya tenemos listo las bases de cómo podemos hacer esta animación ya sabemos cómo funciona ya vemos que está súper fácil nos ahorra bastante tiempo para ciertos procesos ahora vamos a hacer un ejercicio entonces para ese ejercicio vamos a hacer lo siguiente voy a borrar esto voy a crear un tablero entonces vamos a hacer de nuevo un grid el grid lo voy a mover aquí de esta forma y ahora voy a seleccionar face voy a seleccionar las caritas aquí de las orillas y vamos a hacer bueno voy a hacer primero R lo voy a crecer un poco más ahí está bien y ahora control E o en el botón de aquí para hacer extrude y voy a crecer de esta forma muy bien ahora lo que sigue es lo siguiente esperen yo creo que así está bien ahora voy a revisar que esté en Arnold muy bien ya aquí están en Arnold en Arnold Renderer 3, 2, 2, 2 no lo voy a dejar en 2, 1 1, 1 1 y 1 ok así voy a tener esto aquí voy a tener un tamaño más o menos normal un HD 720 voy a dejarlo en HD 540 que no sea algo así súper súper pesado le voy a poner cerrar y ahora lo que sigue es que voy a crear unas esferas y estas esferas voy a ver que estén aquí ya sea en Side o en Front voy a revisar que la esfera esté justo arriba casi nada de de nuestro de nuestra superficie ven está arriba ¿por qué? porque si nuestra esfera está tocando el mesh del tablero y lo está atravesando un poquito cuando metamos la gravedad se van a caer entonces aquí tengo esta esfera a la esfera aquí en mi Outliner la voy a nombrar esfera 1 este va a ser mi tablero ok ahora voy a hacer lo siguiente voy a buscar en internet una textura de madera yo se las voy a dejar en el en el grupo no se preocupen y también voy a buscar una textura de alfombra verde entonces déjenme las voy a las voy a descargar nomás déjenme revisar una que no sea tan bueno esta esta bien estoy estoy buscando denme chance estoy buscando algunos que sean una textura bastante que no sea tan chiquita que son las que les voy a estar dando también a ustedes van van a tener una pequeña marca de agua pero ahorita ignoren eso ok entonces ya casi termino estoy a punto de guardar también la otra textura de la madera listo ahora si lo que sigue voy a seleccionar este objeto clic derecho asignar material asignar nuevo material arnold ai standard surface aquí le voy a clic derecho material attributes aquí me apareció vamos a ponerle madera aquí en color file folder y van a buscar la textura de madera como les digo yo se los voy a pasar al grupo le vamos a picar al número 6 para ver texturas aquí tengo mi madera no más que de estas orillas no me gusta como se ve así que voy a es más voy a ver rápido así una automática que tal da mi textura me voy a cambiar de nuevo a modeling UV automático y así está bien con eso tengo para que se vea bien pero la parte de aquí adentro quiero que tenga una textura diferente así que voy a crear otro plano con la letra R lo voy a crecer y le voy a agregar un material también Arnold Standard Surface y a este le voy a poner verde de nuevo vamos a color file el folder y vamos a buscar la textura verde está aquí combinada así que voy a bajar poquito nomás la el tablero ahí está vamos a revisar aquí la esfera que no está tocando el no no está tocando por casi nada así que sigue bien la esfera recuerden si se cae la esfera es que quedó tocando el objeto o abajo del objeto muy bien ahora esta esfera también lo voy a crear bueno no primero esta textura está muy demasiado así que vamos a irnos a un planar en y proyectar y vamos a hacer chiquito esta textura ahí está entonces ya quedó ahora voy a seleccionar mi esfera y voy a crearle también un nuevo material de nuevo no igual arnold standard surface nos vamos a ir ahora en los presets y aquí ustedes ya pueden agregar diferentes cosas vamos a hacer que este sea un cromo y luego vamos a duplicar la esfera vamos a poner otras por aquí otra acá otra acá y así vamos a estar creando unas cuantas esferas un poquito que estén un poquito pegadas ahí está y voy a seleccionar tres y les voy a agregar un nuevo material a estas tres y a estas en presets estas que van a hacer de diamante vamos a ver cómo se ven de diamante y voy a crear otras otras tres también otro material y este el preset de que se lo vamos a hacer de jade le voy a picar al número siete que no nos alcanza a ver mucho de lo que está pasando así que nos vamos a ir en Arnold lights sky done no se preocupen se ve bien intenso pero ahorita vamos a ver aquí si nos vamos a ir en Arnold render van a ver cómo se ve en realidad entonces esta es la forma y nuestras esferas aunque creo que estas de aquí no me gusta cómo se ven así que vamos a cambiarles el material material attributes vamos a cambiarlo a en los de jade a ver vamos a hacer las de sangre se ven bien y por último vamos a hacer una última esfera y esta esfera va a ser un poquito más grande ahí está y vamos a crearle también otro material y este preset de que lo quieren vamos a ver cómo se ve la miel no no me gusta vamos a ver más este va a ser oscura será de plástico va a ser rubber replace si está bien entonces ya casi terminamos ahora que sigue vamos a crear una rampa para eso voy a crear otro vamos a hacer otro otro grip digo otro poligón plane y este poligón plane lo voy a estirar y en vertex voy a ir subiendo aquí nuestra los vertex del objeto vamos a hacer aquí una rampa creo que no va a ser tan y esta rampa vamos a ver también le vamos a hacer algún material y vamos a hacerlo de bubble burbuja que casi no se note lo que nos sirva más que nada para la la esfera muy bien entonces ahora lo que sigue es que la esfera la voy a poner aquí y ahora vamos a modificar los pasivos para que funcionen entonces primero voy a bajar un poquito esto de aquí ahí está bien y ahí lo vamos a dejar con eso este quedó bien en esta altura este lo voy a subir un poco ese también y ahora vamos a ver vamos poco a poco entonces si yo aquí ya le pusiera por ejemplo a mi objeto cuerpo rígido activo y le pongo play no pasa nada si a mi cuerpo aparte de que ya es activo le pico también gravedad ya baja pero no choca con nada no choca con nada ahora a la rampa vamos a ir a la rampa yo le voy a hacer pasivo y ahora choca pero se va a caer con todo lo demás entonces vamos a ir agregando los efectos de los demás a este también vamos a ponerle un pasivo a este también le vamos a hacer un pasivo ya casi terminamos que sigue ahora vamos a seleccionar las esferas chiquitas y estas también van a ser activo no va a ser pasivo vamos a ponerle play de nuevo y miren lo que pasa fíjense que me imaginé que va a ser una algo creo que está muy chiquita en nuestra esfera vamos a hacer algo más grande y ahí le pega a las demás esferitas entonces hasta aquí hasta el 240 más o menos yo le voy a poner aquí 240 voy a ver aquí el render en Arnold y quiero esta animación entonces para eso lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir en aquí en mi render settings en esta pestañita aquí pues tengo en Arnold renderer en la pestaña abajo 2 y puros unos recuerden presets aquí en el common me voy hasta abajo y donde está image size image size presets HD540 para que no dure tanto su render porque vamos a hacer una secuencia y una secuencia rápida no es para que puedan tener un pequeño video y aquí bueno saben que eso mejor lo vamos a ver hasta ahí me van a dejar el video y con toda la animación para la clase que viene que es una clase síncrona nos vamos a conectar por zoom y les voy a decir todos los diferentes presets que vamos a hacer porque vamos a crear una secuencia de imágenes que nos va a crear un video con la calidad del render de Arnold y este ya lo vamos a poder exportar a un editor de video como Premiere ok entonces ahorita me van a hacer el setting de toda esta forma y lo otro como son más pasos se los tengo que explicar se los voy a explicar en vivo porque va a ser un poquito más fácil que si tienen preguntas se las responda en el momento muy bien hasta luego